bienvenidos a un vídeo más de su canal de salvador chivísimo amigos vamos a ver vean aquí se están poniendo ya aquí están los comedores verdad los comedores vean aquí están miren acá están dice vamos a ver el restaurante dice coco mar a la parrilla carne pechuga costilla y más dice bebidas ahí ahí está amigos esto es un comedor que está por acá ubicado también está frente a la otra entrada el segundo que está amigos ahí variedades es lo que más hay por acá amigos vamos a seguir por acá viendo vean por acá lo que hay que rico eso curtido vean por acá amigos cebollines para los que les guste soy a mí en la personal no me gusta pero hay gente que sí le gusta vamos a ver hola buenas tardes que está ofreciendo usted por acá amigos para que invita a la gente que venga a consumirle acá pues le tenemos lo que es carnita asada pechuga la plancha la parrilla cocilla y etcétera y tenemos bebidas frías que qué precio andan el precio del plato es de 5 dólares 5 dólares parejo bueno es para estamos para el salvador chivísimo canal de youtube y pues los invitamos a que vengan a disfrutar del restaurante coco mar estamos instalados en lo que es la feria de san miguel así que aquí los esperamos muchísimas gracias mi amigo gracias gracias vamos a continuar aquí amigos los puestos se están poniendo están comenzando prácticamente hoy es lunes ustedes saben los lunes son un poco así como calmaditos pero si hay ya hay varios puestos por acá ya hay gente poniéndose acá vamos a ver aquí hay otro vamos a ver si nos dicen qué es lo que ofrecen por acá vamos a ver si nos si nos regalan a ver si nos dicen qué ofrecen hola buenas tardes que están ofreciendo ustedes acá que nos pueden regalar hay unas palabras para el canal de salvador chivísimo canal de youtube amiga cuéntenos a bueno hola que nos está ofreciendo por acá el precio de las pupusas ok eso les ofrecen no ofrecen carne pollo no no ok haga una invitación a la gente que le venga a comprar y el nombre de su local ok es sandra dice estaba ubicada cerca de la entrada también amigos así es así es aquí les hacemos la invitación que vengan que nos vengan a acompañar acá les tenemos buenas pupusas bueno buena tendencia y vean ahí ella platicando y y haciendo la inteligencia y miren a nantes no se corta los dedos ahí qué práctica amigos mire ya está este estamos precisos ya qué práctica verdad qué práctica tiene ok sandra muchísimas gracias vamos a seguir grabando muchísimas gracias las muchachas ahí están como bueno me dio pena hablar vamos a seguir en los siguientes puestos de comida amigos gracias vamos a seguir grabando por acá en su canal el salvador chivísimo canal de youtube saludos para todos mis suscriptores amigos saludos buenas 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 tardes o buenos días o la hora que nos vean vamos a ver por acá y saben acá huele rico aquí huele delicioso y ustedes saben que donde huele delicioso la comida es buena pues no sé qué lugar si es en mi izquierda o la derecha vamos a ver vamos a ver si nos dice hola buenas tardes cree que le puede hacer una invitación a la gente acá que venga a comprarle aquí a su negocio claro díganos qué nos ofrece por acá usted en su comedor sí muy buenas noches a todos pues este es el negocio de happy dog perro contento perro feliz en el cual nosotros le tenemos papitas fritas le tenemos tortas mexicanas le tenemos tacos le tenemos comida a la vista le tenemos diferentes los precios desde los precios los precios están desde tres cincuenta cuatro o cinco en adelante dependiendo lo que el cliente pida ok tenemos mucha comida excelente eso no tiene ninguna para mostrarnos pero en este momento no piense porque pero podemos tomar los los ingredientes por lo menos vean amigos claro que tenemos lo que es el escabeche vean preparado y también le tenemos lo que es pollo desmenuzado lo que le vamos a poner las formas bueno amigos entonces repita el nombre del local happy dog perro contento perro feliz que es como en inglés es hot dog es perro caliente entonces yo a mi negocio le he puesto happy dog perro contento 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 ok muchísimas gracias gracias bueno amigos vamos a seguir acá viendo lo que se está poniendo acá en la feria por acá hay alguna vamos a ir aquí a la derecha vamos a acá está solo hoy prácticamente es lunes son los primeros días de la feria vamos a ver si nos dicen aquí hola qué nos ofrecen ustedes por acá nos regala una palabra para el canal de salvador chivísimo tortas, tacos, hamburguesas, quesadillas, frutas, comida el nombre de su local cocina de sushi ok desde qué precio tiene de la hummus es de 75 centavos y los mexicanos 4.50 ok muchísimas gracias muchísimas gracias bueno vamos a seguir hay música amigos hay música ojalá que no me de copy copy copyright copyright este vídeo vamos a llegar por acá no ahí hay música no podemos tomar eso amigos ahí hay un musicón, 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 tremendo musicón No podemos llegar ahí donde hay música No se puede grabar donde hay música Pero acá tal vez nos dan unas palabras Por acá, por acá vamos, vamos aquí Ellas se están poniendo acá Hola amiga, ¿cómo está? ¿Qué nos ofrecen por acá usted? Cuéntenos Aquí le ofrecemos compusas, tacos, tortas, burritos ¿El nombre del negocio? Se llama la caquería El Paisa ¿El Paisa? ¿Dónde está el nombre? No, no lo veo ¿No se lo han puesto? ¿Al otro lado? Ok, ¿de qué precio tienen? De dos dólares en adelante Depende, la variedad Ok, chicas, muchísimas Haganle una invitación a la gente que le vengan a comprar aquí a sus negocios Sí, los invitamos a que vengan a disfrutar de los ricos De la rica diversidad de comida que tenemos Mexicana, ¿verdad? Mexicana, por cierto Ok, muchísimas gracias amiga Gracias, gracias Gracias Para el canal El Salvador Chivísimo, estamos en YouTube Vamos a continuar amigos Vamos a continuar, acá es el negocio, vean Ahí está el nombre Aquí está el original El original dice Tacos El Paisa, amigos Tacos El Paisa está ubicado acá Acá está Ot, no sé si es el mismo Pero bueno, el problema de acá es La música, hay música por todos lados Lo bueno es que no se escucha una música en sí Sino que se escucha como ¿Qué les puedo decir? Por allá un poco, por allá otro Entonces, vean, acá Lo de las ruedas se lo voy a poner en otro video Porque, eh, miren, aquí, me venido Se trata de taquerilla, el nopal Es el que se está poniendo por acá amigos Acá va a estar el nopal, taquerilla, el nopal Así es que, eh, para, para las personas que Eh, les gusta la comida mexicana Aquí se estará poniendo el nopal también amigos Eh, hago una invitación que le vengan aquí a consumir Hasta con el nopal, el mero F de Sinaloa, Michoacán, California, Canistán Todos los poderes ya los tenemos aquí La carne, lo mejor Ok Que ya traemos con borrego y con camello Ok amigos Para que se vea la realidad ¿Hasta qué día van a estar acá ubicados? Vamos a estar hasta el 27 de... No, hasta el 30 30 de noviembre De noviembre Muchísimas gracias por el canal de Salvador Chivísimo Estamos aquí, en YouTube Bueno, gracias Ahí estamos amigos Vamos a seguir con Eh... No sé, si hay más comedores por allá Creo que sí Vamos a tomar Ahorita andamos En lo de los comedores Las ruedas las vamos a tomar Otro día amigos Las ruedas serán otro día Eh, en este momento vamos a sacar Solo los comedores Vamos a hacer... Eh... Vamos a ver los negocios de los comedores Nada más Así es que... Amigos Vamos a seguir por acá Es que se están poniendo apenas amigos Se están poniendo... Eh... Los negocios Eh... Por el momento no... Esto está comenzando Yo me vine Antes que haga video a otra persona Ja, ja, ja Pero, este... Ahí estamos Ahí estamos Por acá Están armando ruedas todavía Las ruedas Como les digo Se las voy a tomar Cuando ya estén todas Ahorita solo les estoy poniendo Los negocios Aquí están poniendo otro comedor Miren Aquí, eh... Van a hacer otro Otro comedor Vamos a ver Vamos a ver Que comedor Va a estar ubicado Acá Ya están ubicando las mesas Va a ser otro comedor Por acá Eh... Vamos a ver Si nos dice nuestro amigo Hola, buenas noches amigo Hola, buenas noches Buen venido Que comedor Que chello Para servirle a todos ustedes Estamos instalados aquí En el campo de la feria En frente a lo que es Parque Playlampal Lo que es gusanito Para servirle Para los costeles Le tenemos cortas Le tenemos lo que es hamburguesas Le tenemos lo que también Costillitas de cerdo Lo que es lo de la casa Tenemos también lo que es Lo que es carne Churrasco Cervecitas bien heladas Un grado de ambiente Hay trampolín para los niños Pues lo pueden ver Para que los padres puedan disfrutar Y de ahí pueden comer algo rico aquí Desde que precio van sus platos Del 6 para arriba Del plato de lo que es carne Costilla de cerdo La hamburguesa Y todo el carno De 5 dólares Aquí pueden venir Nosotros les daremos precios Para servirle a todos ustedes Como se lo merecen Esto es lo que es Restaurante El Che Miren Y si dicen que vienen Que han visto el anuncio Aquí en El Salvador Chivísimo Le va a dar algo ahí Le vamos a dar descuento Le vamos a dar descuento Ok gente Que me venga diciendo Que ha visto la página Todos los fans Le mando un saludo Y nosotros lo vamos a tener Como el de los venezolanos Le haremos un descuento Escuchen bien Si dicen que vienen Y que han visto este anuncio En El Salvador Chivísimo Ellos le darán ahí Si quiera un descuento Muchísimas gracias amigo Ahí estamos Ahí estamos Bueno Saludos Bueno Ya escucharon verdad Si lo ven acá Van a hacer un Les van a hacer un descuento Si dicen que lo vieron En nuestro canal El Salvador Chivísimo Vamos a ver Cuál está por acá Está el Acá se está poniendo uno Vamos a ver Cuál se está poniendo Creo que es el mismo aquel No Bueno pero igual Vamos a preguntar Hola buenas noches Le quería hacer una promoción A su negocio Estamos para Youtube Pero ustedes le pueden hacer Una invitación a la gente Que venga a comprarles Y el nombre del negocio Bueno Publicidad gratias amigo Bueno gracias Este Bueno Hay gente que no quiere La publicidad gratis Bueno Ni modo Ni modo va Así es Dice que no está La jefa Vamos a ver por acá Acá está el restaurante Y esta quería el nopal Es otra Ya esa ya la tomé allá Verdad Al otro lado Bueno vamos a Vamos a seguir acá amigos Luisito Acá está otro negocio Vamos a ver Que venden aquí Aquí se ve que son como Panes Sí Ok Ok vamos a ver Hola buenas noches Buenas noches Como está amigo Háganle una invitación a la gente Para el canal El Salvador Chivísimo de Youtube ¿Qué les ofrece usted acá En esta feria? Ah Les ofrecemos Los que Diferentes Platos de comida típica Como Comida americana Comida salvadoreña Panes con pollo Burritos Quesadillas Tenemos también Platos mexicanos Como una Como la gringa La fajita El alambre ¿Desde qué precio Lo tienen más o menos? El precio De las cuestiones Depende de lo que pidan Ok Ahí depende Varía los precios Pero nos podría regalar Unos precios De ciertas cosas Que se acuerden Los panes están En 6 dólares Los panes con pollo Hamburguesa Son de pollo O gallina india Hay de pollo Y de gallina ¿El de gallina india ¿Qué precio tiene amigo? Ese le cuesta 7 ¿El nombre del negocio? Restaurante Luisito Luisito Muchísimas gracias Mi amigo Invítale a la gente Que venga Y hasta qué fecha Van a estar Hasta que duren Las festividades De San Miguel Bueno Muchísimas gracias Amigo Bueno Pase buenas tardes Bueno Vamos a seguir Amigos Por acá Vamos a seguir Miren Uh Los panes Los panes Las hamburguesas Acá están Amigos Aquí están Allá están Los ingredientes Así es que Vamos a seguir Amigos Grabando Por acá Para su canal El salvador Chivísimo canal De youtube Ahí están Los jugos Pero tienen Música No se va a oír Lo que Les pueda preguntar ¿Verdad? Y ahí están los baños Vamos a seguir Vamos a seguir Por acá Antojitos Vamos a acercarnos Por acá No pero eso es otro día Ahorita estamos En cosas de comer Nada más En cosas de comer Aquí están Antojitos Dice Juancitos Ahí estamos Amigos Vamos a ver Si ellos Hacen una invitación Hola amigo Buenas noches ¿Cree que le hace Una invitación A la gente de acá Que le vengan A consumir A la feria Y el nombre De su local Si Hacen la invitación Que vengan Aquí a Trista Juancita A disfrutar De la calidad ¿Qué les ofrece Aquí en su Puesto? Churritas españoles Papitas fritas Tostadas ¿Desde qué precio Andan los churritos? Unos cincuenta Todo la variedad Que puede haber Unos cincuenta Amigos Miren Vean 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 Churros españoles Se ven buenos Aquí están Las yukitas Enredos Y tiene De todos los antojitos Que se les ocurra A ustedes Amigos Muchísimas gracias Ahí están preparando Ya los Las comes Tostadas De Plátano ¿Verdad? Muchísimas gracias Amigos Gracias Vamos a seguir Crabando Vamos a ver Se nos va a hacer Algo largo Este video Vamos a continuar Con otro video